Amigas, amigos de Afición Política, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos esté viendo, déjenme decirle y platicarle que en el Distrito Federal la Coparmex lanzó una campaña a través de redes sociales para invitar a la ciudadanía a que no vote por chapulines. ¿Con qué fin? Bueno, hablaron ellos, hablan ellos en su comunicado de que están hartos de políticos que no terminan bien el periodo para el cual fueron electos, el trabajo para el cual fueron electos y ya están pensando en lanzarse a un nuevo puesto, es decir, no terminan de cumplir con su palabra ni con el contrato para el cual fueron hechos, encargados de una presidencia municipal, de una diputación, de una asamblea, jefes delegacionales, etc. En este momento yo creo que deberíamos, deberíamos de adoptar esa campaña en Zacatecas. Tenemos presidentes municipales que no bien terminan su periodo, diputados locales, que no bien terminan su legislatura cuando ya están brincando y ya están saltando a nuevos puestos. Dígame usted si son merecedores de nuestra confianza si ellos, a la primera de cambios, abandonan el barco. Amigos de Afición Política, muchas gracias por su atención.